So dale, póntele detrás y agárrale el pantalón Todavía no han bailao' un drago de miño, dile que no, dile que no Dile que eso es perreo, que eso es puro vacilo Póntele detrás y agárrale el pantalón corriendo Dile que jodendo de la tele revista y del periódico Pasa más tiempo perreando, te voy en aeróbico Lógico, tu cuerpo no necesita antibiótico Vente que es como se dice el pelo, lejo bonito Vente pa' darte una vueltita por mi solo hico Pa' que tú sabes, conozcas a mi padre, esto es chico Vimos los contentos que estamos sobre el antorrico Pero date con el ave, tú te voy a morir Dile que eso me tira un precao La legata me tiene un chequeo Yo en la esquina me echando pala Pero yo siempre brinco en cuita, a mi nadie me roba base Que tú tengas que esta base, que la boca se me pase A mi no vengo a darme de que contigo me case Cero bonita frase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase, lo que pase, pues que pase Toda le póntele detrás y agárrale el pantalón Todavía no han bailao' un drago de miño, dile que no, dile que no Dile que esto es ferrero, que esto es puro vacilo Póntele detrás y agárrale el pantalón corriendo Que la pibes me hizo portanteal, que la pibes me hizo portanteal Toda la fecha que estoy poniendo para bailar reggaetó Que la pibes me hizo portanteal, que la pibes me hizo portanteal Que la pibes me hizo portanteal, que la pibes me hizo portanteal Recuerda que siempre estaré atento Pese a que eso me tira un pecao A la gata me tienen chequeao Yo de aquí nací chando pa' lao Pero yo soy un plástico, mi camina y nadie me roba base Pese a que eso me tira un pecao A la gata me tienen chequeao Yo de aquí nací chando pa' lao Pero yo soy un plástico, mi camina y nadie me roba base Hace 10 y hace, o se rojo con clase Pues para suerte de no, para tenerlo fuerte se la hace Esto todo se aprende, con esto se nace No se movivan, no estoy portando clases Eso dale, póntele detrás, se agarra en el pantalón Si todavía no han bailao' Un trago que pidió, dile que no, dile que no Dile que esto es perrero, que esto es puro vacío Póntele detrás, se agarra en el pantalón Corriendo, oh Copilando la miel, con un hombre de rabia Los público Ill sino milenos Bienado Uff T场 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 Música Gracias por ver el video